Yo soy tu mar Me ha dejado de ti, te he podido aguantar Y tú quieres que todo sea igual No te pienses que puedes volverme a ganar Ahora cuando yo, yo soy tu mar No te pienses que puedes volverme a ganar No te pienses que puedes volverme a ganar